Tienes un sueño, pero te da pena ir tras él. Tienes grandes talentos y dones que están siendo usados por grandes empresas para seguir creciendo ellos como tal. Sueñas algún día con tener una empresa y ser tu propio jefe, pero te importa más el que dirán, o quizá siempre encuentras la excusa perfecta para no intentarlo. Como el sueldo es bueno, ellos me dan estabilidad. No puedo dejar a mi jefe solo, la empresa me necesita, todavía tengo muchas deudas, el sueldo es fijo, en fin. Pero hay una noticia muy muy buena. No debes renunciar ni a tu trabajo ni a tu sueño. Puedes ir haciendo las dos en paralelo. Puedes sacar tiempo del día para ir avanzando en ese proyecto en el que soñabas. Hasta que ese proyecto sea un sueño, que sea realidad y será la prioridad de tu vida. A medida que lo vas haciendo, te vas dando cuenta que estos miedos de repente, de tu trabajo y esa dependencia poco a poco van desapareciendo. Vas anhelando tiempo para ti, para seguir soñando y haciendo tu proyecto de vida a mediano y a largo prazo, una realidad del día a día. Ir construyendo poco a poco. No necesita que renuncies a la empresa que te da la base para poder hacerlo, pero sí que le metas ganas y vayas dejando miedos que de pronto no has enfrentado en el camino. Para no negociar por dinero, deja tus sueños a un lado y logra cumplir ese anhelado sueño. El dinero es importante, pero estamos seguros que el sueño es mejor. Vas viendo cómo se van abriendo puertas y a pesar de que todo te tiemble por dentro, a pesar de querer salir corriendo y retroceder solo por miedo, tú sigues. Y cuando te das cuenta, tú has vencido eso. Y solo el que camina logra llegar al otro lado. El que lo hace es el que goza, es el que sabe a dónde quiere transitar. No dejes nunca que le pongan precio a tus sueños. Ponle tu vida a ellos y verás cómo florecerá, cómo vas a avanzar. Seguro que lo vas a lograr, pero mantén esa pasión y esa constancia siempre que puedas. Ten en cuenta, el tiempo que le metes a una empresa, el tiempo que le metes a su trabajo, es fundamental para que tu sueño tenga una escalera. Y no parezca ilógico llegar hasta allá de la mejor manera. En Pensamiento de Color sacamos nuestro tiempo para hacer estos videos, para que ustedes y nosotros podamos seguir persiguiendo nuestros sueños, a pesar de los compromisos que tenemos. Pero siempre ahí, siempre presentes. Porque nadie más, absolutamente nadie, lucha por tu sueño, excepto tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!